En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando Solo se detiene almas a salvar, solo se detiene almas a salvar Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Solo se detiene almas a salvar, solo se detiene almas a salvar Hay un hombre que es vive Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos Nada temas hoy hermano, esfuérzate y sé valiente Cuando venga Jesucristo, a su gloria nos llevará Falta poco paraíso, que allá nunca volveremos Falta poco paraíso, que allá nunca volveremos Y a su nombre, gloria a Dios Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos Nada temas hoy hermano, esfuérzate y sé valiente Nada temas hoy hermano, esfuérzate y sé valiente Cuando vengan tempestades, aunque vengan terremotos Cuando venga Jesucristo, a su gloria nos llevará Falta poco paraíso, que allá nunca volveremos 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 Gracias por ver el video.